Vivo con un nudo en el estómago, estoy cansado ya De daros ties a este muro tan oscuro y tan falto de paz Nadie está en tanto de nada, no pasa nada La peña está empanada, clavada en su pedestal Vivo en la parte distal de un mundo en balde Donde te roban tu dinero y tal vez lo haga tu alcalde No importa lo que parles, si no lo cumples Si has luchado una mierda y entraste por enchufes Si no tienes fe, búscate otro menester Algo que te llene y que lo haga más que ayer Lucifer me dijo Fer, tengo algo que ofrecerte Me he enterado de que eres débil, Dios no puede verte Quiero hacerte fuerte, pero le mandé a la mierda Y camino con la incomprensión del cielo y de la tierra Soy un hijo de la nada, un cuerpo con el alma entilada Un graffiti sobre amor con la pintura cascada Va dedicado expresamente a los que me hacen sentir mal Pero es mal que con este papel me pudo desahogar Tan silencio, pongo atención a cualquier lección Salgo a ver el sol y paso de la Playstation ¿Qué pasó? Cuando tenías el agua al cuello Yo murió ¿Quién te ha ayudado a salir del tedio? Valora al que te mira con los ojos llenos de emoción Al que te habla con el corazón ¿Qué pasó? Cuando tenías el agua al cuello Yo murió ¿Quién te ha ayudado a salir del tedio? Valora al que te mira con los ojos llenos de emoción Al que te habla con el corazón Joder pala tío, estoy super jodido macho, tengo mis problemas y mis movidas tío Ya pero... Igual que los tuyos pero hoy en el metro viniendo de curar tío Y es que... Tengo malos días, épocas malas, palos me he llevado desde que empezó este puto año Solo daños, engaños, producidos por la vida, casi cuatro Mi corazón arrinconado en una esquina, solo, moviéndose al son de una bailarina Subiéndose a la tarima, echándose unas rimas y pasando de las vitrinas Solo las ruinas pueden escandalizar y soltar este polvo sin las ruinas Las chicas son más libertinas, aunque no lo creas, ya no creo en el amor Ni en una princesa hasta que se acabe este dolor No podrán conmigo ni unas buletas, no podrán conmigo ni un par de tetas No me tumban ni cuatro petas, pero los dientes se aprietan Si te preguntas por qué, que has hecho mal, si lo has dado todo Mi nombre fue sustituido por mi apodo y me alegro Hace poco lo veía todo negro, pero el tiempo pasa y las puertas no las cierro Un corazón no se regala ni se presta La vida está hecha para la suma y la resta Porque todo cuesta, para lo malo nadie está Y para lo bueno todo el mundo quiere fiesta Un corazón no se regala ni se presta La vida está hecha para la suma y la resta Porque todo cuesta, para lo malo nadie está Y para lo bueno todo el mundo quiere fiesta Personas buenas hay muchas Y una relación no tiene sentido si no escuchas Una solo no lucha, son las dos Y una diana necesita el cariño de esos dardos Por eso ardo, esta es mi sensación Por no menos vivir el día a día como tradición Odio los golpes a traición y esos baches me vinieron por sanción Te lo digo yo que escribo esta canción con tristeza Solo fue un bajón aunque mantengo la firmeza En momentos duros el pelu ya no reza Tampoco siente la cabeza, no lo paga con cerveza Me hace fuerte luchar por la pobreza Pa' que se acabe la riqueza Y decir que ser humano solo hay una raza Y que al facha se le castigue con dureza Siempre he dicho que la unión hace la fuerza Porque lo importante no es tenerlo todo Sino plantar los codos Conocernos por los apodos Da igual los modos, las formas Si nosotros no nos regimos por tus normas Lo importante no es tenerlo todo Sino plantar los codos Conocernos por los apodos Da igual los modos, las formas Si nosotros no nos regimos por tus normas Llevo en el lumbar un dolor que no se larga Y mi espalda no aguanta tara para tanta carga Si no pagas tus multas te embargan La multa que te pone un madero Adicto a la farla Y vaya, hay que ver como anda el panorama A ti no te inflama A mi hasta me traen almorranas Pero no les daré el gusto de perder mi motivación Porque lo que quieren es que sea un comodón Y luego todo pa' qué Pa' qué seguir este camino Pa' conseguir tus metas Y que nada se interponga en tu destino Tu huerta la palmo Así que fuiste mal campesino Perdona si últimamente no ando fino Yo no te timo Yo no te trato como un primo Solo muestro el primor imbatible Llamado hip hop estricto Solo cuento lo que he visto Salto y vuelo alto cuando uso el rap como Plinton Y llego aproximadamente a un quinto Y gracias a eso veo desde arriba el laberinto Y todo se ve tan distinto Otra manera de ver es el placer del poder de la fe Sepa usted que esto nunca se aprendió en libros Ningún rapero de verdad quiere ser un espirro del comercio Y vender su culo a cierto precio Porque el colectivo real le mostrará desprecio El corazón no se regala ni se presta palazo Nada, nada Y lo importante no es tenerlo todo tío Sino plantar los codos ¿Qué pasó cuando teníamos el agua al cuello? Pues tantas cosas Tanta mierda ¿sabes? Menos más Ahora sí que te quedas tranquilo Después de acabar este tema así ¿sabes? Después de haber soltado a tu mierda dentro ¿sabes? Normalmente cuando viene la movida fea Luego viene lo de los guapos ¿sabes? Escurrárselo Así que lo único que tienes que hacer es recordarlo Recuérdalo ¿Sabes? Recuérdalo Y le echa un par de cojones a la vida o te reventamos el cuello Hijo de puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!